Ricardo Herrera, encendido Cuando me tocas, cuando te alabo, y yo te adoro Cuando te siento, cuando te alabo, y yo te adoro Cuando me tocas, cuando te alabo, y yo te adoro Cuando te siento, cuando te alabo, y yo te adoro La vuelta a la victoria, dice Aleluya Y ella para antes, sí Y atrás, y atrás no hay nada Y alabo, Señor Que si no, me lo siga bendiciendo, hermano Gloria a Dios Puede sentarse, hermano Yo quiero diez agradecidos Que en esta campaña, no en la campaña con Pancho Rodríguez Ni con el evangelista Felipe Arroyo Ni con la misionera Lupita, ya lo que sea No, en esta campaña con estos de la cruz Diez personas que en esta campaña Hayan recibido un milagro O una sanidad Que vengan aquí conmigo Para darle la gloria a Dios Diez agradecidos Ahí viene una agradecida Dos agradecidos Tres agradecidos Cuatro agradecidos Cinco agradecidos Seis agradecidos Siete agradecidos Ve la diferencia Cuando yo llamo a orar por los enfermos Que la gente sale corriendo Y en menos de un minuto se llena esto A cuando vamos a testificar ¿Cuánto hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Uno más Uno más Aleluya ¿Alguien más que quiera darle la gloria a Dios? Diez Vente Ok, más nadie Amén Algunos de ustedes no pasaron Porque les da pena salir en cámara Ok Otros no pasaron Porque dicen No, pues si van a pasar diez Pues yo no hace falta que yo pase Mire, aunque se llama diez Si usted está agradecido Usted sale corriendo Y usted dice Antes de que aquel me robe la bendición Esa bendición es para mí Yo soy el primero que voy a ensalzar a Dios Yo soy el primero que le voy a dar la gloria a Dios ¿Cuántos alaban la gloria a Dios? Porque acuérdate que esto Dios lo toma en cuenta Aquí hay gente que no tiene a Cristo Que vinieron a ver y a escuchar lo que está pasando aquí Por un testimonio de esto Una vida aquí puede ser tocada Amén ¿Cuál es tu nombre? Paula Ortiz Paula Ortiz ¿Qué pasó contigo? Ven por aquí Yo le doy gracias Y le doy la honra y la gloria a Dios Cuando usted pasó Cuando usted hizo el llamado Para que oraran por las caries Este, yo le dije Yo tengo una cita en julio el 18 Para que me taparan varias muelas Entonces yo dije Señor, pues yo creo que tú me las puedes tapar aquí Entonces cuando usted oró Yo nomás sentía un piquetito Y me fui a la casa Y yendo en el vehículo Este, no sentía nada Entonces yo me fui a acostar Cuando llegando en la mañana Le dije Gloria Señor Yo te doy las gracias Que tú me has hecho algo Entonces miré en el espejo Y miré mis dientes Y siete de mis muelas Están tapadas de plata Y le doy la honra Gloria a Dios Amado Óyeme Tenía las muelas picadas Tenía cita con el dentista Anoche ella no recibió nada Pero en la casa recibió ¿Por qué recibió en la casa? ¿Se acuerdan de algo? ¿Qué pasó anoche? ¿Se acuerdan de una profecía que se dio? Dí una profecía y dije Si no se cumple En veinticuatro horas o menos No venga nadie aquí mañana Porque por aquí no pasó profeta de Dios Ahí está parte del cumplimiento de la profecía Y otras cosas Amén ¿Quién fue? Cristo Amén Mira Ven aquí Vete por allí Acércate a una de esas cámaras Julio Agárrame un close off Que esa boca está llena y completa Gloria Señor ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya Gloria a Dios ¡A su nombre! Ven por aquí Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Hortensia Olivares ¿Qué pasó? Yo anoche vine sin querer aquí Y usted llamó para Para orar por las muelas Y luego por las caries Y dijo yo también necesito que me las llene Y llegué Y sentí que me empezó a doler aquí Y este ya le avisé a usted Y me abrió la boca Y sí tenía dos de mis muelas tapadas Dos muelas platificadas ¿Quién fue? Amén Puede regresar Vengan por aquí Yo le doy gloria y honra al Señor Porque hace quizás como 30 años Que yo estaba embarazada de mi hija Cuando se me inflamaron estas venas Y gracias a Dios El viernes que vine El Señor me las Me las Me las desapareció Y anoche Yo vine y me acerqué por allí Y mi hermana me decía Venite, venite Le dije yo aquí estoy bien Le dije Y gracias al Señor Yo tenía unos tapados de De porcelana De mezcla Amalgama De negra Pero ahora Las tengo aquí ¿Eh? Padre Pero eso no está Dios mío Mira mi alma Te alaba Jehová Yo he visto trabajo Otra vez A la ba De acama Ya Baica Baica Jesus Tenía varices She have Tenía varices Ven a varicosa Se le desaparecieron Went away Dios le puso plata y oro Mira yo creo que esto está Hasta con diamantes Yo nunca he visto algo así Eso está tremendo ¿Cuántos habrán el Señor? Vete por allí Para que Porque la cámara Tiene que agarrarte Ese close up también allí Aleluya Su nombre Por aquí ¿Cuál es tu nombre? Me llamo María Espinosa María Espinosa ¿Qué pasó? Bueno pues El primer día de campaña Este Yo estaba allá Para comprar unas Unas películas Y Hizo usted el llamado Este General Y entonces dije Pues yo voy Y vine Y Y sabe que Yo no sabía ni por qué pedir Si por esto Por el otro Y dije Señor Tú dame lo que tú creas Que yo necesite Y sabe que cuando yo iba De regreso La boca como que me supo Bien como a fierro Bien feo Y yo iba a saludar a mi pastor Pero la verdad es que me dio pena ¿No? Porque tenía un Un olor así como Sabor bien amargoso Y pues me hice la disimulada No le saludé Y me fui a mi casa Y camino a mi casa Mis hijas me dieron Un poquito de papitas Y como que sentía Algo raro acá arriba Y yo le dije ¿Qué me está pasando? Y resulta que Me toqué con la lengua Y tenía todo dormido Y me dolía Esta parte de aquí Y camino a mi casa Me seguía doliendo Pero Cuando llegué a mi casa Todo esto me dolía Aquí arriba Y tenía como Anestesiado Bien adolorido Y yo le decía Señor 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 Si me vas a poner Las 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 muelas Me las vas a rellenar Llénamelas Pero de oro Yo le decía Señor Y ¿Sabe por qué? Todas mis Mis muelas Estaban Rellenas De De ese material Negro ¿Verdad? Entonces para yo poder Diferenciar Yo le decía Señor Llénamelas de oro Fui al espejo Y eso que tenía negro Ya no era negro Era brilloso Dije yo Ah caray Dije Está bastante brilloso Pero ¿Sabe qué? Yo dije Cuando yo le enseñe A mi esposo No me va a creer Pero miré A esta esquina De acá De este lado Y vean lo que hizo El Señor Se me hace Tan ¿Cómo le diré? El Señor Es tan maravilloso Que no quiere Que dudemos Nada De lo que Él hace Porque la última Muela que yo tengo Acá Solo la rellenó A la mitad ¿Ve? Y yo dije Bueno ¿Por qué el Señor Haría esto? Me fijé Y la cosa es De que puedo Comparar Cómo tengo Las muelas De este lado Con el último color Y entonces Le dije al Señor Gracias Porque tú No te pierdes Nada ¡Aleluya! 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 ¿Quién fue? O sea que La mitad Y la mitad No Y a mí ¿Por qué será? Oye Tiene lógica Para que el incrédulo Pueda comparar De lo que había Ahí Con lo que Dios Ha hecho ¿Cuántos Jalaban La gloria de Jehová? Por aquí Se ha sido muy bendecida Esta campaña Amén Amén Y ayer Yo estaba parada Allá Donde me senté Y cuando Él llamó Para la gente Que necesitaba Dentadura Rellenos Rellenos Este Yo tenía Una muela Pero No pasé Pero el Señor Es misericordioso Que hasta allá Me bendijo En gran manera Porque me dio Un relleno De marfil ¡Aleluya! ¡Eh! Oye Con barrisis El viernes Pasó Y se pasa En barrisis Y anoche El Señor Le pone Marfil ¿Quién fue? A su nombre Yo los bendigo Hermanos Yo le doy Gracias al Señor Porque Él es bueno Y porque para siempre Su misericordia Yo le doy Gracias al Señor Porque El hermano Cuando dijo Que si muchos No recibíamos El milagro aquí Hoy vamos a recibir En las 24 horas De cuando Él dio La profecía ¿Verdad? Yo le doy Gracias al Señor Porque Yo sangraba De la boca Bastante hermanos Cuando me lavaba Mis dientes Sangraba bastante Y en la mañana Cuando me levanté Fue lo primerito Que corrí Y me fui al baño Y me empecé A lavar los dientes Y le dije al Señor Señor Yo te doy gracias Porque Tú ya me sanaste Y le doy la honra Y la gloria al Señor Porque El Señor Ha hecho la obra En mi dentadura Y que Dios los bendiga Hermanos Dios los siga bendiciendo Gloria a su poder Aleluya ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Amén Pasa por aquí Dios les bendiga hermanos Yo le doy gracias a Dios Porque tenía unas muelas Tapadas De una cosa negra Que sabía bien feo Y me cepillaba Y era bien feo Entonces Anoche que el hermano Llamó Yo pasé Y cuando oró Yo oré Y sentía que se me dormía Como acá abajo Primero Después arriba Los dientes de al frente Para los lados Y cuando salí Y me vi en el espejo Mis muelas Ya no eran relleno negro Sino de plata Yo quiero ver eso Sin flashlight Ay Dios mío Ah padre Está tremendo Cuánto jalaba Uy Dios Tiene que mirar eso también Vete allí Cuánto jalaba La gloria de Dios Va Cuánto jalaba La gloria de Dios Está tremendo Dios los bendiga hermanos Yo les quiero dar las gracias Al señor Porque el señor Me sanó Mi niño Mi niño Tenía sus pies así Encontrados De las puntas Y en la escuela Siempre me mandaban papeles Los doctores Las maestras Me decían que lo llevara Al doctor Que porque no estaba bien Y yo lo llevaba al doctor Pero el doctor decía Que no Que era algo normal Que no le afectaba Pero él siempre me decía Y yo por qué no Yo no por qué no camino Como los otros niños Yo siempre camino así Y cuando él corría Cuando él corría Siempre se Se trompezaba Él se trompezaba Porque a veces Y mi esposo Yo a veces Nos preocupamos Decía Ay por qué Pues estar así Y entonces Cuando el hermano Dijo que Pasaran para orar Por los que tenían Los pies así chuecos Y yo levanté la mano Y le levanté la mano A él Y le dije ¿Quieres que te sane el Señor? Y él dijo Sí Y el hermano Era por él Y el Señor Le enderezó sus piecitos Y yo estoy muy contenta Y le doy la honra Y le doy la honra Y le doy la honra Los que estuvieron El viernes aquí Se dieron cuenta Los pies estaban juntos Unos con otros Mientras hacíamos la oración Desde lejos Amén Todos miraron con sus ojos Cuando los pies Se fueron enderezando 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 Las piernas completas Quedaron derechitas Aleluya Y ahí está el testimonio vivo ¿Quién fue? A su nombre Hermano Dios los bendiga El Señor a mí El sábado De la campaña Del hermano Héctor de la Cruz Cuando dijo Que pasaban Los que tenían hernia Yo me arrimé Aquí al frente Y el Señor Me sanó Una hernia Que tenía aquí En el ombligo Y le doy la gloria Y la honra A Dios Tenía una pelota De hernia Aquí en el ombligo Y se desapareció Y se desapareció La hernia ¿Quién fue? Se los bendiga hermanos Yo doy la gloria Y la honra Al Señor Porque Él me sanó De artritis Un golpe Cuando era niña En mi cintura Un hueso Se salió de su lugar Y me dolía mucho Todo el tiempo Y anoche Cuando hablaron De artritis Me sanó De eso Hablaron de las varices También fui sana De las varices Y me hablaron Hablaron por la dentadura También pasé Por la dentadura Tenía empastes Seis dientes Empastados De material negro Y cuando pasé Ahora los tengo Empastados Pero de plata Así que la honra Sea para el Señor En esta tarde Gloria a Dios Aleluya Eso se llama Un tune-up En Centroamérica Y México Le dicen un afinamiento En Puerto Rico Le dicen un tune-up También Amén Pero Dios le dio Un tune-up Un afinamiento Y changed Pair plugs Y todo ¿Cuántos adoran al Señor? Ven por aquí ¿Quién fue? Paz de Cristo Yo le quiero dar Gracias al Señor Porque ayer Vinimos a la campaña Por la primera vez A mirar al hermano Y Dios hizo Está haciendo ahorita Todavía un milagro En mi hijo Él tiene Eczema Son unos granos Que crecen Se le Se le hace roja La cara La piel O donde le está Creciendo la eczema Se le empieza A salir pus Y sangre Y el Señor Ayer cuando Cuando el hermano Pidió que vinieran Los hijos Los niños Acá Él oró por el niño Y ahorita se le está Secando todavía La eczema Y para cuando Salgamos de aquí El Señor Yo sé que Él lo va a sanar Completamente ¿Quién fue? También Ahora También ahora Es un día especial Para mi mamá Y le pido a Dios Que ojalá Y que él Le haga un milagro A mi mamá Con lo que tiene De su espalda Amén Amén Porque Cristo Puede hacer todas las cosas Él es el que hace todo ¿Cuántos adoran al Señor? Amén Pasa por aquí Dios les bendiga hermanos Mi nombre es Rosa Sánchez Y yo sufrí un accidente en 1996 Y estaba en tratamiento Con el doctor continuamente Y los gastos de medicina Eran muy altos Y todo mi cuerpo Estaba lleno Como drogado Constantemente Estaba dormida Mucha depresión Entonces La semana pasada Yo caí en cama Y experimenté Los síntomas de muerte Y empecé a aclamar Al Señor Y el hermano Gilberto Que está aquí presente Me invitó a esta campaña La cual Este No me emocioné Bien Al principio No quería venir Pero yo sé que dentro de mí Había un ataque Era Satanás Que no quería Dejarme libre Completamente Para yo venir A esta campaña Entonces El viernes Cuando yo vine Este Me senté Atrás Y estaba mirando Y esperando Que hiciera el llamado El hermano Para los de la espalda Pero pasó Que no nombró De la espalda Y yo ya me iba Y entonces Cuando yo iba Caminando Hacia Afuera Que ya nos íbamos A ir Él dijo Un llamado General De lo que usted Tenga Póngalo delante Del Señor Y el Señor Le va a suplir Su necesidad Entonces Entonces Yo me di la vuelta Y regresé Y me puse Más atrás Casi atrás Porque ya iba De salida Y en ese momento Cuando yo me di la vuelta Y empecé Alcé mis manos Sentí una mano Como que me tocó Completamente Mi cuello Y los huesos Que yo tenía Salidos aquí Hermanos Se pusieron En su lugar Porque yo no podía No podía Ni así Ni así Siempre para manejar Manejaba Con mucho cuidado Y le doy gloria Honra al Señor Porque yo vivo En Guanacha Y voy Y manejo Y vengo Y puedo voltear Mi cuello Sin ningún problema Y le doy Gracias a Dios Por mi sanidad Alabado sea Dios Alabado sea Dios ¿Quién fue? Alabado sea su nombre Él es bueno A su nombre Se me duerman ahí A alabanza Señor A su nombre Gloria al Señor Un músico En estado ahí Activo y vivo En el Señor La Biblia dice En Proverbios Capítulo 23 Versículo 23 Voz de Dios Grabada en páginas La cual reza De la siguiente manera Para la gloria Del Padre Hijo Espíritu Santo Yo entiendo Que hay unos apostólicos Por allí Gloria a Dios Por ellos Pero no todo el mundo Aquí es apostólico No todo el mundo Aquí es Jesús solo ¿Verdad que no? En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Bienvenido a los apostólicos Jesús solo Que se gozan conmigo Y yo me gozo con ellos En las campañas Y bienvenido a los que Amén Los otros también ¿Cuántos adoran el Señor? Porque Porque los que Están mirando el video Yo también soy Jesús solo Yo creo en el Señor Jesús Como un solo Dios Un solo mediador Amén Lo único es Que yo creo diferente Yo creo en un Jesús Que hace trabajo de Padre Porque el Padre crea El Hijo redime El Espíritu Santo Santifica ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? Pero soy Jesús Como los católicos También soy católico La palabra católico Significa universal Así que todos somos católicos ¿Cuántos adoran al Señor? Soy bautista también Porque creo en el bautismo En las aguas Y voy más allá Creo en el bautismo En el Espíritu Santo Y voy más allá Y creo en las señales Que sigan los que creen ¿Cuántos adoran al Señor? Y soy metodista también Amén Así que soy de todo Y sobre todo Lavado con la sangre de Cristo Dice la palabra del Señor Proverbios capítulo 23 Verso 23 Compra la verdad Y no la vendas La sabiduría La enseñanza Y la inteligencia Yo lo leo Usted lo repite conmigo Repita conmigo Compra la verdad Y no la vendas La sabiduría La enseñanza Y la inteligencia Y la inteligencia Padre te doy gracias En esta hora Tu palabra Que no retorna a todas vacías Sino que hace la obra Por la cual la enviamos Le pido que tú pases Un carbón encendido Por mis labios Que toda palabra humana Sea quitada de mí En esta hora Y solamente salga De mi boca La palabra revelada La palabra divina Que no predique Por capricho Ni managloria Ni orgullo Dios Sino que haga Lo que dice Tu palabra Predicarle A las almas Perdidas Para que la salvación Llegue por el oír Tu palabra Señor Que todo corazón De piedra Que hay aquí En esta noche Pase a ser corazón De carne En esta hora Que cada enfermo Sea sano Y sobre todo Todo espíritu De demonio Lo atamos Lo quebrantamos Reduzco La fuerza De los demonios A la nada En el nombre De Jesús Ay papá No digo que me quites A mí Te pongas tú Porque quien predica Déjame aquí Y yo predico Tu palabra Pero que sea Tu palabra Y no la mía Oh Dios Para la gloria Divina de tu nombre Por Jesucristo Tu hijo amado Amén Amén Y amén Vamos a repetir esto otra vez Compra la verdad Y no la venda La sabiduría La enseñanza La inteligencia Aquí está al lado tuyo Le miras los ojos Le miras la cara Le sonríe Le das la mano Y le dice No te vendas No te vendas A su nombre A su nombre A su nombre Cada vez que yo En esta noche Predique Escuche el pueblo Le damos una paliza Al diablo Y el pueblo En esta noche Le voy a hacer Una advertencia Escuchen esto Si los quieren escuchar Porque conviene Escucharlo Cuando entré Muchos tendrán Muchos tendrán dolores de cabeza Muchos tendrán dolores de cabeza Oh gloria a Dios Durante el servicio Pero dile a mi pueblo Que no tema Porque esos demonios Van para afuera Cuantos alabos de la gloria ¿Cuantos alabos de la gloria de Jehová? ¿Cuantos alabos de la gloria de Jehová? Este día Alabado sea el señor Que tiró eso Mira lo tiró en el toile Mía Yo no sé si los que han entrado al baño Han sentido las opresiones Que hay ahí en ese baño Pero el hombre que ora El hombre La mujer que ora Tiene que haber sentido Lo que hay en ese baño Lo que hay en ese baño No le tenemos miedo Que se vaya donde pertenece Al mismo infierno Fuera 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 Santo Santo Y cada vez que en esta noche Yo predique Y cada vez que yo le diga al pueblo Y le diga Porque compramos la verdad Y si el diablo viene a decirte algo Dile A tu hermano Y cada vez que diga Dile a tu hermano No te vendas Dile a tal persona No te vendas Vamos a practicar Y cada vez que venga Y le diga a tal persona Usted le va a decir a tal persona Le va a decir a tal persona Cuando tu hermano se encuentre Abatido y triste Usted le va a decir a tu hermano Estamos bien Estamos bien Siéntate Espero que no se le olvide Aleluya 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 No te vendas ¿Cuántos de los que están aquí Se han visto Se han encontrado alguna vez En una condición financiera Muy apretada? Muy apretada A tal manera Que usted se ha visto obligado En pensar en lo que tiene Para venderlo Yo me he visto así Yo me he visto así Ha habido un momento En mi vida Digo Gloria a Dios Que hace más años Pero ha habido un momento En mi vida Que me he visto tan apretado Que digo Voy a tener que salir De la casa Voy a tener que salir Del carro Voy a tener que vender esto Para poder Arreglar La parte de finanzas O sea que lo primero Que pensamos Es en vender Algo que hemos tenido Por algún tiempo ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? El diablo sabe Hello El diablo sabe Que cuando usted vende algo Usted recibe Beneficio temporero Pero que cuando recibe Beneficio temporero Eso mismo es temporero ¿Por qué? Porque no va a durar mucho Y cuando se le acaba El beneficio que recibió Entonces le va a hacer falta Lo que vendió En la Biblia Aparecen dos hermanos Jacob Y Esaú Esaú Era el mayor Aunque era gemelo con Jacob Pero había nacido primero Como nació primero Le tocó la bendición De ese tiempo Que era El obtener La primogenitura En otras palabras El primer Barón de la familia Era el heredero Era la cabeza Y era el que tenía parte Amén En la primogenitura En todas las bendiciones Del padre de la casa Ese era el primer hijo Eso le tocó A Esaú Porque era El primogenito Ahora A Esaú Ahora Jacob Sabía el valor De la primogenitura Esaú lo sabía Pero lo tenía en poco Y como lo tenía en poco Cuando usted tiene en poco Algo No le presta atención No le da el valor Que eso merece Hay gente Que tienen en poco Una gran mujer Que tienen por esposa Alaba Y no le dan la atención Ni el valor Que esa mujer merece Hay esposas Que tienen en poco Un gran marido Que tienen Y lo tienen en poco Y no le dan el valor Ni la atención Que ese marido merece Hay padres Que tienen unos hijos Hermosos Y preciosos Y buenos Y no le dan El reconocimiento Ni el valor El diablo sabe Cómo trabajar En la mente Del ser humano Esaú Era el primogenito Era el que tenía Derecho a las bendiciones Jacob Sabía que Esaú Tenía eso Y un día Jacob Que se pasaba En la casa Cocinando Estaba haciendo Un caldo Estaba haciendo Un caldito Y para los mexicanos Él estaba haciendo Un menudito ¿Cuántos adoran el señor? Y para los puertorriqueños Él estaba haciendo Unas sopitas camber ¿Cuántos adoran el señor? ¡Aleluya! Y cuando llegó Esaú Dice la Biblia Que Esaú Llegó a la casa Estaba cansado Lo primero que hizo Y tenía hambre Fue que empezó A olfatear Y decía Huele bien ¡Oh! ¡Qué olorcito! ¡I'm hungry! Y le dijo a Jacob ¿Qué tú estás cocinando? Dame de lo que tú cocinas Y Jacob dijo Bueno yo te lo doy Con una condición Te lo doy Con la condición De que tú me vendas A mí la primogenitura Te lo cambio Pelo a pelo Como dicen los puertorriqueños Pelo a pelo Es que usted cambia Una cosa por otra cosa Ahí Sin haber dinero envuelto Óyeme Y Esaú dijo Yo lo que tengo es hambre Que quiero comer Y Jacob dijo Bueno si me das tu primogenitura Si me la vende Te doy lo que estoy cocinando aquí Cuando le dijo así Esaú dijo Bueno Pero para qué me sirve La primogenitura que yo tengo Si yo me voy a morir Como quiera Para qué Para que la quiero Óyeme El que tiene en poco Lo de Dios Así es que habla El que tiene en poco Lo grande de Dios Así es que piensa El que tiene en poco Hay un refrán Que dice Que nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo perdió ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando pierde lo que tiene Entonces se da cuenta Del valor que tenía Que no supo aprovechar El diablo engañó a Esaú Y Esaú le vendió La primogenitura A Jacob Por un plato de lentejas Por un guiso Por un guisado Por una sopita Por un caldito Y después que Esaú comió Que se satisfació Que se jaltó Como dicen en la isla Alabado sea el Señor Entonces el diablo Empezó a trabajar En la mente de él Y a decirle Oye lo que perdiste Oye que bobo eres Oye que zángano mira Oye que necio eres Por lo que guardaste Por lo que cambiaste Lo de Dios Y Esaú empezó a llorar Empezó a llorar Para obtener Lo que había vendido Para atrás Pero por más que lloró Ya era tarde Alabado sea Dios Para siempre Ya era tarde Porque una cosa te digo El que tiene en poco Lo grande que es Dios El que tiene en poco La bendición de Dios El que tiene en poco La grandeza De lo que Dios le ha dado Va a llegar el momento En que Dios va a decir Is tu ley Es tarde Por eso para que las consecuencias No vengan Es mejor Aleluya Que lo que tiene Lo mantenga Gloria al Señor Que lo que es aprendido Lo mantenga Mi alma lava la gloria de Jehová Cuando usted vea Cuando usted vea Que una persona Que está bendecido por Dios Que una persona Que Dios usa Que una persona Que tiene ministerio Que una persona Que tiene esperanza Que una persona Que tiene Aleluya Un camino por delante Va en decadencia Jálelo por un brazo Jale a esa persona Y dígale a persona No te vendas No te vendas ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? Esaú se vendió This is not for sale Esto no es para la venta La Biblia habla de un hombre Llamado Nabot Que tenía una viña Muy hermosa La había heredado 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 De sus padres Y él cuidaba de esa viña Porque él sabía El valor de esa viña No era tanto el valor En dinero Sino lo que significaba Para él El tener y guardar Lo que sus padres habían Amén Producido para él El diablo empezó a trabajar En la mente de Acap Usó la mente de Acap Usó la mente de Y la lengua de Jezabel La esposa de Acap ¿Para qué? Para que Acap Comprara o saliera a comprar La viña de Nabot Cuando salió a comprar La viña de Nabot Lo que salió de la boca De Acap Fueron palabras Fueron palabras dirigidas Por el mismo diablo Y Acap Acap le dijo a Nabot Dame tu viña O véndemela por dinero Que yo te voy a dar Otra mejor que la tuya Que mentiroso es el diablo ¿Quién hace negocios Para perder? Nadie hace negocios Para perder Él dijo que le iba a dar Otra mejor Si tuviera otra mejor Que la que él tenía Ni miraba la que él tenía El diablo no tiene Nada mejor De lo que tú tienes Los demonios No tienen nada mejor De lo que nosotros tenemos Ellos envidian Ellos desean Ellos codician Tener Lo que tú y yo tenemos Alabado sea Dios Pero no lo tiene Y cuando le dije a Nabot Véndemelo Sale to me Nabot le dijo Me libre Dios 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 me libre Que yo te dé De ti la heredad De mis padres En otras palabras Nabot le dijo El diablo Nabot le dijo Acap Nabot le dijo Esos demonios Que salieron De la lengua De Acap Le dijo Mi viña No se vende ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? Mi viña No se vende Cuando yo era Adicto a drogas Que no tenía Cristo Usaba Me inyectaba heroína Y usaba 500 dólares Diario En heroína y cocaína Tenía un amigo Que sabe Como sacaba el dinero Para la droga Vendiendo a su esposa Vendía a su esposa Y después que su esposa Salía con otros hombres Lo que sacaba a su esposa Lo usaban para droga Para ellos dos Y así se satisfacían El vicio Vendía la esposa Para satisfacer El vicio De drogas Un día El Cristo De la gloria Tocó el corazón De aquel hombre Y le dijo Tú no tienes Que vender A tu esposa Porque te la di Yo por compañera Tú lo que tienes Que vender Y salir Y regalar Ese vicio De droga Del diablo Que está atacando Tu cuerpo Y tú vente Y Dios tocó El corazón De aquel hombre Aquel hombre Aceptó a Cristo Cuando aceptó a Cristo La esposa Vio un cambio en él Y él dijo Ya no te puedo Vender más nada Ya no Ya tú Tú me perteneces a mí Tú eres algo grande Para mí Aunque tengas vicio Y su esposa Viendo el testimonio De este hombre También Se convirtió al Señor Y hoy los dos Le sirven Al Dios del cielo Hoy los dos Le sirven Al Dios de la gloria Aleluya En esta hora Hay padres En esta nación Aquí en Estados Unidos Que está enferma Esta nación Está enferma Por tanta depravación Que hay Madres que están En el welfare Que tienen vicio De crack Están vendiendo Sus hijos Para satisfacer El vicio Que tienen Maridos Que están vendiendo Sus mujeres Para satisfacer El vicio Que traen Eso está ocurriendo Aquí Eso está ocurriendo En otros lugares Vendiendo Un hijo Para satisfacer El vicio Mire mi hermano Cuando el diablo Trate de comprarle A usted Lo que Dios Le ha dado Cuando el diablo Trate Aleluya De comprarle La bendición Que usted tiene Aleluya Dígale al diablo Mi bendición No está En venta Yo no la vendo Yo no la vendo ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban A Dios? ¿Cuántos alaban La gloria de su nombre? Me contaba Un hermano ayer Que es lo que fue Que allá en Guatemala Yo creo que fue usted Que en Guatemala Unos religiosos No voy a decir Las religiones Por ética Enviaron dinero Para comprar pastores Para que los pastores Entregaran sus ovejas A esta religión Mi alma Te alaba Y hubieron pastores Que por dinero Vendieron sus ovejas La entregaron A esta religión Pero hubieron pastores Que dijeron No, 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 no Lo que yo tengo No se vende Lo que Dios Me ha dado No se vende Día estaba aquí Malaya Pero es que el dinero Con el diablo Pero es que el dinero Con los demonios Pero aleluya Lo que Dios Me ha dado No se vende Cuántos alaban La gloria De su nombre Cuántos alaban La gloria De su nombre Cristo dijo En cierta ocasión Cuando todos Los religiosos Que le seguían Cristo los insultaba Para que se arrepintiera Juan le decía Generación de víbora Cristo le decía Hipócritas Y alma alaba a Dios Cristo le decía Hijos del diablo Y ellos le decían No, nosotros somos Hijos de Abraham Cristo decía Si fueran hijos de Abraham Las obras de Abraham Hicieran Pero son hijos De vuestro padre El diablo Bendito sea Dios Ay Samajalaya Bendito sea La gloria De Dios Cristo le hacía Saber a ellos Que eran hijos No de Abraham Porque no hacía Lo que Abraham decía Eran hijos del diablo Porque hacía Lo que el diablo decía Más sin embargo Cristo dijo Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libre Cuando usted Conocer La verdad Alabanza Cuando usted Conocer La verdad La verdad Lo hace salir Del vicio De droga Cuando conoce La verdad Lo hace salir Del vicio Del alcohol Cuando conoce La verdad El que adultera Ya no adultera Más Cuando conoce La verdad El mentiroso Deja de mentir Cuando conoce La verdad El hipócrita Deja de ser Un hipócrita Cuando conoce La verdad El chismoso Deja de hablar Del prójimo Cuando conoce La verdad El que está En Cristo Es nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Y Salomón El hombre más sabio Que ha dado la tierra Dijo Compra La verdad Y no la vendas Si hay algo Que usted Tiene que comprar Y yo creo Que usted ¿Cuánto la compraron Ya? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? Yo la compré El día 4 de enero De 1983 Compré esa verdad ¿Y sabe lo que me costó? Me costó Un corazón arrepentido Me costó Negarme a mí mismo Ese fue lo que pagué Por la verdad La verdad Es Cristo en ti La verdad Es Cristo en mí La verdad Es la palabra de Dios Compra la verdad Y no la verdad La verdad La sabiduría La enseñanza La inteligencia ¿Cuál es la verdad? Cristo La sabiduría El principio de la sabiduría La Biblia dice Que es el temor a Jehová La enseñanza Significa doctrina La verdad Te enseña Cómo comportarte La verdad Te enseña Cómo vestir Hay hermanas Que en vez de vestir Como cristiana Visten como ramera No son hermanas Porque no han conocido La verdad Hay varones Que en vez de vestir Como cristiano Visten como mundano No han conocido la verdad Alaba la gloria De Dios Si puede Alaba la gloria De Dios Si puede Oye Está fuerte esto Está fuerte Pero tengo que bailar Esta es la última noche Hay que bajar Con el pelo fuerte Hay que bajar Con la maceta grande Nosotros alaban La gloria De Dios Nosotros alaban La gloria De Dios Nosotros alaban La gloria De su nombre Mira Hay gente Hay gente que se goza Con la verdad Hay gente que se goza Con la verdad Hay gente que se goza Hay gente que se goza Aleluya 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 Compra la verdad Y no la venda Compra la verdad Y no la venda Compra la verdad Y no la venda Compra la verdad Compra la verdad Y no la venda ¡Aleluya! 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 La doctrina, la doctrina te dice, hello, que hay que amar al prójimo ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto Y no puedes amar a tu hermano al que ves todos los días ¡Uh! Compra la verdad y no la vendas Si tú odias a tu hermano, vendiste la verdad Si tienes rencor en tu vida por algo que te ocurrió 10 años atrás Y tú dices, ya yo perdoné, pero eso sigue ahí Es que no, es que vendiste la verdad Porque la verdad te enseña a perdonar La palabra perdón significa, ya no me acuerdo más de eso Eso es lo que significa la palabra perdón Gente que me diga a mí, yo lo perdoné Pero no me he olvidado de lo que ocurrió No ha perdonado Cuando Cristo perdona los pecados del hombre Dice que los tira al fondo de la mar Y después que los arroja al fondo de la mar Dice, ya no me acordaré más de ellos Eso es el perdón Pero una persona que diga, yo perdoné Una persona que diga, ya yo no me acuerdo Pero que de vez en cuando viene eso y se recuerda Es que vendió la verdad Si vendiste la verdad, vuélvela a comprar Porque la verdad no se vende La verdad no se vende Compra la verdad y no la venda ¿Cuántos hará verdadero y a Jehová? ¿Cuántos hará verdadero y a Jehová? Cuando tú ver una persona que no se goza con el progreso de otra Es porque ya vendió la verdad Porque cuando tú tienes la verdad La Biblia dice que el amor Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera Aleluya Se goza con el que se goza Sufre con el que sufre ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? La doctrina La doctrina de esa sabiduría te enseña Que el cristiano tiene que hablar como cristiano Hay gente que cuando hablan Aleluya Parecen más mundanos que cristianos Porque la poca vergüenza y las malas palabras que salen por la boca No se pueden ni escuchar Con la boca que alaban a Dios Maldicen Con la boca que alaban a Dios Sale basura Pero en esta noche La verdad tiene que regresar En esta noche La verdad que hace libre En esta noche La verdad Conoceréis la verdad A fuerte A fuerte esto A la gente no le gusta que se le hable la palabra Tú ves tú, la gente Están tocando los músicos Todo el mundo viene a danzar Gózate ahora Que te tiene que gozar ahora Que te tiene que gozar ahora Ahora es Ahora es que hay que gozar si ahora Ahora es Con la palabra Con la palabra Compra la verdad Compra la verdad Y no la vendas Hay que parar el jueguito a iglesia No, 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 no No podemos estar jugando a iglesia Oh, we're not supposed to play church We're supposed to be the church ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? No podemos estar jugando a iglesia Estamos supuestos a ser la iglesia Y la iglesia es santa La iglesia es limpia La iglesia es pura La iglesia sin santidad Nadie verá al Señor Está fuerte esto Pero esto es lo que el Espíritu Santo tiene La doctrina Pablo le dijo a Timoteo Predica Exhorta Doctrina Hay que predicar Pero hay que doctrina también Hello Yo no soy juez Para mandar para el infierno a la gente ¿Escuchó bien? Volví a repetir Yo no soy juez Para juzgar a nadie Ni mandar al infierno a nadie Pero soy profeta de Dios Para hablar palabras de Dios Y la Biblia dice Que el cristiano Debe hablar como cristiano Y la Biblia dice Que el cristiano Debe conducirse Y comportarse como cristiano Vestir como cristiano Caminar como cristiano Actuar como cristiano Hacer el papel de cristiano Porque representamos a Cristo Y tenemos la mente de Cristo Imagínense Aleluya a Cristo Odiando a una persona Imagínense a Cristo Hablando mal de otra persona Imagínense a Cristo Envidiando a otra persona Esa no es la mente de Cristo El que tiene la mente de Cristo No envidia a nadie El que tiene la mente de Cristo No cela a nadie El que tiene la mente de Cristo No habla mal de nadie El que tiene la mente de Cristo Ha comprado la verdad Y no la vende Levanta las manos Y alaba a Dios La sabiduría La doctrina Y la inteligencia Van acompañados con la verdad Porque la inteligencia Hay que usar la inteligencia Para usar la sabiduría ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Hay que usar la inteligencia Para usar la enseñanza Sea inteligente Sea inteligente en esta noche Y sea sabio en esta noche Aleluya Compre la verdad Y no la venda No la venda Cuando usted ve a una persona Que está Cayéndose Cuando ve a esa persona Que está al borde ya De la destrucción No acabe de destruirlo Únase a otro hermano Que está en el fuego Y tenga el amor Que usted tiene Por lo demás Y dígale a tal persona Que el diablo Lo quiere comprar Llámelo por su nombre Y dígale Persona Ramón Fulana No Te vendas Dígale No Te vendas No te vendas Cuando usted Escuche Un chismoso Hablando mal De otra persona Párese al lado Y dígale No Te vendas Oye O se le olvidó Lo que yo le dije O no se atreven A decirlo conmigo ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? Dije cada vez Que dijera eso Dijera el pueblo No te vendas Si no se atreve A decirlo No lo diga Que yo lo digo Por usted Lo que oye Dios Al chismoso Hay que decirle No te vendas Mírate Al lenguilargo Al lenguilargo Hay que decirle No te vendas Al que odia Hay que decirle No te vendas Al que dejó La doctrina De Cristo Hay que decirle No te vendas Uh Candela Candela Al que compra Un carro En 200 dólares Y se lo vende Al otro día Al hermano En 1500 Hay que decirle No te vendas Al que odia De Jehová Oye Oye Bajaron Ahora Bajó No te vendas 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 Gracias. 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 A su nombre. A su nombre. A su nombre. El que no venda la verdad, el Señor le dará que se siente con él en su trono, así como él ha vencido y está sentado con su padre en su trono. en esta noche tengo una noticia que dar pero me voy a dar una bailadita primero para los que no les gusta el bailecito la voy a dar bailando bailando la voy a dar una de las personas que participó fueron tres personas que participaron en ese trabajo de brujería se unieron las tres personas porque los clientes los están perdiendo con esta campaña alaba la gloria de Jehová oh yeah all the wicked they're losing customers with this crusade they're mad pero de las tres personas que participaron uno de ellos está aquí los otros dos nosotras quedarse uno de ellos está aquí está temblando ahí y eso es bueno y eso es bueno que esté temblando es bueno que esté temblando hay cosas que yo hago que usted ni se da cuenta ayer mira cuando la gente habla mal o dice cualquier cosa a veces Dios me lo muestra y ayer el señor me mostró cierta persona que ha hecho comentarios negativos este ministerio pues yo le di una parte a la persona ¿cuántos adoran al señor? cuando le di la parte dijo no lo creo perdóname señor ay la gente no entiende el brujito está aquí voy a bailar porque ya no vas a ser más brujito vas a conocer al Cristo de la Gloria en esta noche vas a conocer al Dios del cielo en esta noche alabándose a Dios aleluya aleluya lo que tiene que hacer es que cuando llegue a la casa tira la basura todos esos todos esos demonios que tú llamas santos no son esos santos son demonios que tiene allí son demonios santo es Jesucristo el Hijo de Dios ¿cuántos alaban la gloria Jehová? compra la verdad y no la venda ahora no te vayas sin Cristo en esta noche porque Él es el que te está llamando Él es el que te está libertando Él es no salgas sin Cristo de aquí porque estás en peligro voy a repetirlo antes que te vayas no salgas sin Cristo porque estás en peligro la misma profecía se la dio un brujo en El Salvador y le dije te quedan 12 días de vida no hizo caso se murió a los 12 días la noticia está en el periódico se lo llevó el diablo con cabeza pata y mondongo Cristo te está llamando no permita que esos demonios te saquen de aquí sin Cristo aparte de esto hay un llamado especial en esta noche quizá muchos de ustedes vinieron aquí a ver un hombre que hace milagros ese hombre que hace milagros está aquí el problema es que usted no lo puede mirar con sus ojos naturales la Biblia dice que el que niega a Jesucristo delante de los hombres Jesucristo le negará delante del Padre y de los ángeles pues no vale la pena orar por una persona que no quiera a Cristo yo voy a hacer un llamado ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu necesidad? esta noche se va la diabetes se va el ambas se va la alta presión se va el diablo se van los demonios se va todo problema lo único que hay que hacer está en la Biblia Romanos capítulo 10 verso 9 y verso 10 dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo con el corazón crees para justicia con tu boca confiesa salvación y yo quiero que todos estemos de pie todos que están en este auditorio en esta noche estemos de pie este llamado es para el que nunca ha conocido a Cristo para que venga aquí y le conozca este llamado es para el que conoció a Cristo y se apartó para que regrese a Cristo en esta noche este llamado es para aquellos que dicen que están en Cristo pero su corazón pero su corazón está lejos de Dios para que se arregle su vida con Cristo en esta noche para todo aquel que ha vendido la verdad o que siente que la vendió está a punto de venderla este es este llamado en este momento sin más preámbulo no importa tu condición no importa tu problema no importa tu necesidad todo el que quiera a Cristo ven por aquí trae tu problema trae tu necesidad y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente Dios te bendiga Dios bendiga lo que siguen pasando Dios bendiga lo que siguen pasando Dios bendiga lo que siguen pasando vente vente traele tu problema al Señor tu necesidad Dios bendiga lo que siguen pasando Dios bendiga lo que vienen de la parte de arriba dame el espacio y los que vienen de la parte de acá no te quedes ahí vente 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 a tu familia vente 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 trae a tu esposo trae a tu esposa trae a tus hijos trae a tu suegra trae a tu suegro vente que Cristo te está llamando Dios bendiga lo que siguen pasando vente no importa tu condición no importa el problema no importa la necesidad esta es la noche que Dios hizo para ti esta es la noche que Dios preparó para ti descarriado descarriada que conociste al Señor y te apartaste ven y regresa a Cristo en esta noche Dios bendiga lo que siguen pasando Dios bendiga lo que siguen pasando Dios bendiga esta familia que viene por ahí Dios bendiga lo que vienen por la parte izquierda Dios bendiga lo que vienen por la parte del centro Dios bendiga lo que siguen pasando aleluya es con la verdad sin vender la verdad aleluya la verdad nos hace libre dice la Biblia la gente se cree que para que la gente venga a Cristo hay que predicar un mensaje con muchas R y muchas S para que la gente venga a Cristo lo que hay que predicar es la verdad cuantos alaban la gloria del Señor cuantos alaban la gloria del Señor Dios bendiga lo que siguen pasando Dios bendiga lo que siguen pasando venga a Cristo venga a Cristo te llama venga a Cristo te llama y feliz para siempre será y si tú le quisieras tener al divino Señor hallará ven a Dios ven a Dios que te espera tu buen salvador ven a Dios ven a Dios que te espera tu buen salvador ven a Dios ven a Dios ven a Dios que te espera tu salvador ven a Dios ven a Dios que te espera tu buen salvador ven a Dios si enfermo te sientes morir he aquí tu venido Señor si buscándole ¿qué quieres quieres a Él aquí al Señor le hallará ven a Él amigo ven a Él que te espera tu buen espíritu gime en esta hora y llora de gozo llora de alegría este es el milagro más grande que puede ocurrir el milagro más grande que un corazón de piedra se transforma en un corazón de carne se goza mi alma también porque el brujito está aquí al frente hoy se goza mi alma porque ya no va a practicar más la brujería alabado sea Dios cuántos alaban la gloria de Dios cuántos alaban la gloria del Señor aleluya 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 habrá alguien más los que están mirando la televisión los que están mirando el video en la televisión tú también necesitas a Cristo ven a Él descarriado ven a Él descarriada habrá alguien más que diga yo también necesito al Señor antes de comenzar habrá alguien más que diga yo también he estado descarriado descarriada yo también necesito a Cristo alguien más cuento hasta siete uno alguien más dos alguien más tres alguien más cuatro cinco seis alguien más sin insistir más los que han pasado al frente pensando en su mayor condición necesidad problema los que han pasado al frente mirando hacia acá levante una mano al cielo conmigo levante una mano conmigo conmigo un momentito solamente levántela dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro veinticuatro veintiséis veintiocho treinta treintidós treinticuatro 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 cuarenticuatro 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 cincuenta 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 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 64, 66, 68, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25. Baje su mano. Dale un aplauso al Señor que es bueno. ¡Aleluya! Voy a orar y después que ore, tengo mensaje de Dios para muchos de ustedes. Voy a decirle a usted, caballero, que yo no le conozco. Después que ore, Dios va a poner un corazón nuevo ahí. La primera sanidad que Dios va a hacer contigo en esta noche. De varias, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos alábalas al Señor? ¿Cuántos alábalas al Señor? ¿Cuántos alábalas al Señor? You don't came in here to be in tonight. God is going to do something to you. Al momento de orar por los enfermos, que pase. After I pray for salvation, I'm going to pray for sick people. You're going to come forward because the Lord is going to do something with you. ¡Oh, glory to God! ¡Glory to God! Los que han pasado el frente, mirando hacia acá, es necesario que usted repita esta oración conmigo. Abra su boca y diga, Señor, gracias por la oportunidad que me brindas. Yo reconozco que sin ti nada puedo hacer con mi boca. Confieso que Jesús es el Señor. Señor, creo en mi corazón para justicia, que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Ayúdame a ser fiel por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Dios que vive. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! He did a good job! You say what? He said he is going to be blessed. Oh, you say he is going to be blessed. You're right, sister. You know why? Because the Holy Spirit brought me over here just to talk to him right now. El Espíritu Santo me trajo aquí para hablarle a él. Mírame a los ojos. Mira como dice el Señor todo en mi tiempo. Si alguno alera, obispado, ministerio, buena obra desea, dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé. El deseo de tu corazón se cumple. Deseo de tu corazón se cumple, dice el Señor. Ministerio. Pero honrame en todo, dice el Señor. Así, dice el Señor, levanta tus manos que voy a orar por ti. Pendiente detrás de él ahí, pendiente detrás de él. Pendiente detrás de él ahora. Ahora de lo que tengo te doy. Cierra tus ojos. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Recibe por el poder de la palabra. ¡Llenéjate de Dios ahí! Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. ¡Llalto! Cristo no está muerto, él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¡A su nombre! ¡Llalto! ¡Llalto! Él está vivo. Cristo no está muerto, él vive hoy. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¡Llalto! 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 y tu casa también ninguno se irá sin mí dice el Señor porque los rescato a todos dice el Señor a todos los traeré así dice el Señor alaba la gloria de Jehová Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Él vive hoy Cristo no está muerto Él vive hoy Cristo no está muerto Él vive hoy lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en todo mi ser Hey sister, you Yeah, you Yeah, you I'm talking to you I never see you before But listen to this Before the end of the year ¿Alguien quiere interpretar ahí para que los otros estén allá? Antes que termine el año vas a recibir noticias de lejos donde se acerca un varón vestido de blanco con unos papeles para que los firmes vas a firmar esos papeles cuando firmes esos papeles vas a ver la gloria de Dios porque tu petición es contestada dice el Señor Tu deseo del corazón será contestado dice el Señor Harás una inversión y Dios suplirá hasta el último centavo todo lo suplirá el Señor así dice el Señor Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos lo siento en mis pies Lo siento en todo mis seres Cristo no está muerto Él vive hoy Cristo no está muerto Él vive hoy Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Se va la alta presión también, dice el Señor. Todo problema de enfermedad se va, dice el Señor. Aparte de eso, el Señor quiere que camines en su palabra, en sus caminos. Un cambio, una vida nueva. Las cosas viejas y lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo después de esta noche. Dios te perdona todo. Dios te perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. De modo de que te rejuvenezcas como el águila. Alabado sea el Señor. Todo ídolo a romper los ídolos. Toda idolatría para afuera. Solamente al Dios del cielo. Solamente al Dios de la gloria. No hay que, no hay que depender de otros dioses, sino solamente del Dios que vive, Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, Dios sacó este día para ti especialmente. Y desde que empezó el servicio de esta noche, Dios empezó a trabajar contigo. Y te trajo y te dejó exclusivamente a ti. Alabado sea el Señor. Y aparte de eso, con la obediencia de venir al Señor esta noche, salvaste tu vida más todavía, porque Dios te añade muchos años. El diablo ya tenía todo preparado. Tu vida iba a finalizar pronto. Pero Dios te expande, te alarga los días de vida. Alabado sea Dios. Bendiente detrás de él. Anda, lama. Cierra, queba. El pueblo repita. Señor. Declaramos. Corazón nuevo. Declaramos. La alta presión. Fuera. Todo obstáculo. Fuera. Y toda dependencia de otros dioses. Fuera. Fuera. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de su nombre. ¡Ay, Dios, ay! Fuera por la palabra. Fuera por la palabra. Fuera por la palabra. Fuera. 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 Alaba la gloria. Soy alaba, alaba. Alaba la gloria de Jehová. Dios no es dead Él es alive ¿Has visto me antes? Nunca. Si lo miras en mi cara. Gracias, Jesús. Entonces, el Señor le le dijo a ti, Él conoce y antes de la creación del mundo. Él le le dará el cuerpo. Se supera antes de la creación del mundo. El devil es un liar. El devil siempre está hablando en tu mente. Siempre sabe que nadie le ama. Noοι le entiendes. Me le doy algo aquí. El Señor tiene algo especial para ti El Señor tiene algo especial para ti Porque no es la primera vez que el Señor habló a ti Él habló a mí Para recordar que todo está en su plan No tienes que preocuparte de nada Just leave todo en la mano del Señor Y tú vas a ver su gloria Tú vas a ver su gloria Y tú vas a ver su gloria Padre, en el nombre de Dios ahora ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, ramaja! ¡Eh, aquí yo soy el que soy, dice el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a orar por todas las damas, damas, que no tienen matrice para que Dios ponga una. Voy a orar por las damas que tienen problemas con su matriz, problemas con el vientre. Y si no puedes tener el hijo, vas a pasar para que los puedas tener. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y si tienes mucho y no quieres tener más ninguno, vas a pasar para que el Señor te cierre la matriz en esta noche. Todas las damas que quieran la oración por el vientre y por la matriz, vengan aquí conmigo. Las damas que quieran la oración por el vientre y la matriz, acérquense aquí conmigo. Eh, una pregunta, una cosa que le voy a decir a las damas que están aquí. Dios hace este milagro siempre. Pero dos cosas hacen falta. Creer y no dudar. No tenga miedo. El miedo evita un milagro. ¿Escuchó bien? Lo voy a repetir. El miedo evita milagro. Cuando la gente cae al piso, es porque Dios está haciendo algo. Nadie cae al piso de casualidad ni por espectáculo. Yo no creo en show, yo no creo en espectáculo. Yo creo en que la gloria de Dios se manifiesta, como dice la Biblia. Algunas de ustedes no tienen matriz. Van a salir con una matriz de aquí en este momento. Otras que tienen problemas en su matriz. Dios le va a poner la matriz y le va a poner un vientre nuevo. Usted me había visto antes, la que está con el negro. No simplemente Dios te va a poner matriz y vientre. Dios te va a sanar una sinocitis del diablo también. Que te está atacando día y noche. Mi alma te alaba la gloria de Jehová. Ay, ay, ay. Ten cosemelai. ¿Cuántos adoran a Dios? Una pregunta que le hago a las damas. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad. ¿Cuántas creen? Dos nada más creen. ¿Ve qué problema? Dije que dos requisitos para esto es creer y no tener miedo. Si usted no cree, entonces hay problema. Porque la Biblia dice que todo es posible para el que duda. ¿Verdad? Para el que cree. Y para el que duda. Como la onda del mar. Va y viene y no se sabe su rumbo. ¿Cuántas creen? Poquitas creen. ¿Cuántas creen? ¿Quién no tiene miedo? Oh, mire, una levantó la mano muy rápido. Voy otra vez. ¿Cuántas creen? ¿Quién no tiene miedo? Usted levantó la mano muy rápido, venga. Usted levantó la mano rápido. Usted es la primera que va a recibir milagros. Venga por aquí. Apárese aquí. Una hermana detrás de ella. No tiene miedo, ¿verdad? ¿Verdad? El pueblo pendiente ahí. La hermana pendiente detrás de ella. Yo no te voy a tocar. Cuando Dios me diga, voy a soplar. Y cuando sople, Dios va a hacer la obra. Cierra tus ojos. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Crees? Amén. ¿No tienes miedo? No. Vamos a ver. Pendiente detrás de ella. Yo no te toco. Cuando Dios me diga que sople, soplo. Pendiente detrás de ella. Repite el pueblo. Señor, por tu palabra, declaramos matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. Recíbela. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Ahí está Dios. Ahí está Dios poniendo matriz. Ahí está Dios poniendo matriz. Mira, 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 mira. Mira eso. Mira eso. Look at that. Look at that. Que marra, marra, y a Sama. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Hermanos, al frente de todo el mundo. ¿Cuántos alaban la gloria? ¡Uh! ¡Oh, my God! Sama, alaba. Míjense, hermanas. Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos miraron eso? ¿Cuántos vieron ese? Mira, esto es real, hermano. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién fue? Mira, por creer y no tener miedo, mira qué milagro recibiste. Dios te bendiga. Te puedes regresar hacia allá. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Quién no tiene miedo? Usted lo dijo primero. Ven. Cierra tus ojos, yo no te voy a tocar. Repite el pueblo. Señor, por tu palabra, declaramos matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. Jesús, recibe la. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Cállate. 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 Dios no está muerto. Él vive hoy. Dios no está muerto. Él vive hoy. Nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, levántate con matriz nueva y vientre nueva. Dale un aplauso a Cristo que él es bueno. ¿Puede regresarte? Regresate hacia allá. Pendiente con ella ahí, que está un poco anestesiada todavía. Dos hermanas detrás de ella. Hermana detrás de ella. Levante su mano. Míreme. ¿Creen? ¿No tienen miedo? Cierren sus ojos. No, yo no las voy a tocar. Cuando Dios me diga que sople, soplo. Repite el pueblo. Señor. Por tu palabra. Declaremos matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. Recibela. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Alaba la gloria de Dios. ¡Ajala, ayay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh! ¡Candela! En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Levántate ahí por la palabra con matriz nueva, vientre nuevo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aquí no puede haber ni niños, ni niñas, ni varones, porque los varones no quieren matrices. Y el que quiera una me avisa a ponerle la mano encima. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántas creen? ¿Quién no tiene miedo? ¿Tú no tienes miedo? Ven aquí. ¿Usted no tiene miedo? Ven aquí. De frente a mí, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente aquí, de frente, de allá, de frente, de frente para allá. ¿Quién más no tiene miedo? Ven aquí. ¿Quién más no tiene miedo? Ven aquí. ¿Quién más no tiene miedo? Ven aquí. Las que están al atrás Váyense una detrás de la otra Para que la unción que hay en una se le pegue a la otra Las demás acérquense un poco más Cada una de la otra por favor Acérquense un poco más Lo más que puedan cada una de la otra No se preocupen que es que la unción se tiene que quedar aquí Los ujieres ayúdame a ir Las ujieres, las ujieres Es el momento de las ujieres Trabajar, no los ujieres, las ujieres Damas ujieres Detrás de ella Damas ujieres alrededor de ella ¿Se acuerdan del manto de Elía? En el nombre de Jesús Todas creen, miren hacia acá Miren hacia acá Todas ustedes creen Ninguna tiene miedo Ninguna tiene miedo Todas creen Yo no las voy a tocar Cuando sople, Dios las va a tocar Cierren sus ojos Las ujieres pendientes detrás de ellas Cierren sus ojos Yo no las voy a tocar Cuando Dios me diga que sople, voy a soplar Repite el pueblo conmigo Señor Ahora Por tu palabra Declaramos Matriz Vientre Nueva En el nombre De Jesús ¡Besíbelo! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Lo siento en mis pies! ¡Lo siento en dolor! ¡Mi sed! En el nombre del Padre, la hermana Jujeres, del Hijo, del Espíritu Santo, ¡levántate de ahí! ¡Levántate en el nombre de Jesús! ¡Levántate con matriz nueva! ¡Levántate con vientre nuevo! ¡Dale un aplauso a Cristo que Él es bueno! ¡Levántate ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Levántate! ¡Que no fin tenemos chisas! ¡Que no fin tenemos chisas! ¡Que no fin tenemos chisas! ¡Shabalayas, ojalá ya! ¡Gloria! ¡Ahí está! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo siento en mis manos! ¡Lloria a Dios! lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, él vive hoy Cristo no está muerto, él vive hoy Siento en mis manos, lo siento en mis pies lo siento en todo mi ser se mueve, se mueve levanta la mano y alábalo levanta la mano y alábalo ¡Oh, te equivoco, te equivoco al diálogo! ¡Te equivoco! Lo siento en todos mis seres ¡Oh, mi alma se amará! ¡Oh, mi alma se amará!